Nacido en Dublín en 1810, realizó expediciones científicas a diversos países, junto a su hermano Arnold. En Etiopía concretaron 900 puntos geodésicos, además de realizar investigaciones sobre geografía, etnografía y lingüística. A su vuelta se instaló en Endaya, donde hizo construir su castillo abadía. Fue el promotor de las fiestas éuscaras.